Entonces, también podemos crear parcelas en base a, diciéndole al programa que seccione y divida las parcelas de forma automática en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, diciéndole, por ejemplo, la distancia mínima de la parte frontal, el área mínima, o si queremos que se dividan las parcelas en tamaño de áreas iguales, etc. Acá vamos a usar este dibujo que se llama Parsers en la carpeta Parser. Entonces, primeramente vamos a definir esta área con esta polilínea que está acá. Aquí están las propiedades de estilos y demás asignadas a esa parcela. Y vamos a prestar atención, en este caso, del Site. Vamos a usar el Site 1. Ok. Ahí está nuestra área total de trabajo. Ahora, de forma sencilla, vamos a crear alineamientos en base a esas polilíneas. Y esos alineamientos que definen el eje de calles van a dividir automáticamente esa área si la ponemos en el mismo Site. Entonces, vamos a crear alineamientos en base a esas polilíneas. Entonces, vamos a definir un alineamiento con esa polilínea. Voy a volver para atrás, que le di un rápido, ¿verdad? Voy aquí, Alignment, en el tab Home del Rivot. Vamos a darle Create Alignment from Object. Eso es, vamos a crear un alineamiento de Civil 3D en base ya a dibujo de AutoCAD. En este caso, es una polilínea. Esta es la dirección que él va a tomar de las estaciones. Si queremos esa, le damos Enter. Y si no, para cambiar, le damos R. Vamos a darle Enter para aceptar eso. Aquí le podemos poner el nombre de esa calle. Entonces, aquí, para este caso, debemos ponerle que esté en el Site 1. Eso es para que pueda interactuar con esa parcela. Vamos a decirle que agregue curvas donde tengamos puntos de intersección o vértices. Eso viene siendo el estilo. Por ejemplo, las estaciones que se van a poner. Ese es el estilo del Label. Y ese es el estilo de cómo se muestra el alineamiento. Se va a mostrar en líneas rojas con un espesor. Entonces, ahí se creó ya el alineamiento en Civil 3D a partir de la polilínea. Y podemos ver que automáticamente se dividió el área de la parcela en base al alineamiento. Ya tenemos dos parcelas separadas en diferentes áreas. Entonces, vamos a hacer lo mismo con estas otras polilíneas. Vamos a convertir a alineamiento. Que estén en el sitio 1, el Site 1. Vamos a ponerle otro nombre. Como es una línea recta, no va a crear curvas. Y ahí vemos cómo ya va seccionando el área. Esto es porque está en el mismo Site. No sé por qué manda a seleccionar. Si lo tenía seleccionado, pero... Ok. En caso de que se olvide ponerlo en el Site. Miren, eso no es problema. Usted puede asignarlo al Site. Después de haberlo creado. Usted le puede dar Move to Site. Y ahí entonces interactúa y le divide las áreas. Entonces, vamos ahora a aplicar el ancho de vía de una forma, por el comando que da aquí Parsers. Que es con este comando, Create Right Away. Entonces, vamos a aplicar lo que es el ancho de las vías automáticamente. Y el programa va a seccionar a sí mismo las áreas de los solares y las áreas de las calles. Para eso vamos a Parsers, Create Right Away. Entonces, ahí la ventana de comando está preguntando que seleccione las parcelas. Le damos Enter. Y aquí tenemos... Nos pregunta ya el offset desde los alineamientos. Vamos a dar 3. Entonces, él te puede crear un... Como un redondeado o un chamfer en las esquinas de los Bondaries. En este caso no vamos a usar eso. Pero sí vamos a usar un filet en las intersecciones de los alineamientos. Entonces, ahí le crea eso. Con los anchos especificados. Y le secciona las áreas. Y ya los caminos tienen áreas diferentes. Vamos a asignarle estilo diferente para poder diferenciarlo. Voy a dar un Match Property a lo que son los caminos. Ok. Ahora, vamos a seguir viendo una cuanta más de las herramientas de edición de parcela. Vamos a ver una que es... Si te quieres dividir manualmente una área. Usted puede usar este comando. En el que usted va a dibujar una línea. Entonces, ahí él le crea... Le divide el área en dos. Y ya este es un objeto de parcela. Y ese es otro. Puede tener diferentes estilos. Ahora, aparte de hacerlo manual. Usted puede automáticamente dividir parcelas. Vamos a poner de la misma área. En todo de esta... De toda esta parcela en sí global que está acá. Para eso, vamos a esta herramienta. Si esa ventana no se le muestra. Solo tiene que darle a este icono. Y así se le despliega este cuadro de propiedades. Entonces, ahí usted puede poner... Vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Para pedirle al programa cosas que sean reales. ¿Verdad? Porque si tú le pides algo que no... Es imposible. O sea, te lo va a decir. No lo va a hacer. Vamos a decir que vamos a crear el área de... 300. Esto es 20. Ok. Ya tenemos... Así podemos tener una idea. De lo que hay disponible. Ok. Vamos a decir... Vamos a crear el área de 350. Mínimo. Entonces, esto aquí. Minimum Frontage. Es lo que usted desea que tenga en la distancia. En la parte frontal. Entonces, usted puede medir. Esta distancia. A un offset específico. De la línea de enfrente. En sí. Usted puede poner que tenga aquí... Un offset también. Un ancho mínimo. Un ancho mínimo. Vamos a ponerle 15. Profundidad mínima. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a dejarlo en 10. De las parcelas que se van a crear. Mientras tanto. Vamos a ponerles que diga solo el label del área. Y aquí manda a seleccionar la parcela a ser dividida. Ahora. Vemos acá en la línea de comando que está pidiendo que especifique cuál es el frente de toda esa parcela. Le damos a seleccionar la parcela. Y ahí te hace ya una vista previa de lo que va a dar. Usted puede cambiar el área. Entonces, miren acá esta opción al final. En caso de que... O sea, generalmente va a quedar una sobra de área, ¿verdad? Usted puede pedirle que lo distribuya en todas las áreas. O que lo ponga todo en la última. O que cree una parcela nueva con esa área restante. Vamos a ponerle que la ponga todo en la última. Si yo le doy Enter, ya él va a dividir todo. Ahora. Si yo le pongo que no sea automático. Él va a crear una. Le da Enter. Y sigue con la próxima. Y ahí te puede cambiar ya el área, por ejemplo. ¿Ven? O si ya... Enciendo que sea automático. Y le doy a aceptar. Ya ejecuta la división de todo. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está.